Estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto nuevamente poder estar acá con ustedes compartiendo un paso más acerca de Microsoft Excel en informática en tus manos. Te saluda Miguel Dimas, tu amigo. Te quiero compartir lo siguiente. Me han estado escribiendo cómo nosotros podemos hacer lo que son diferentes tipos de listas, pero que estas listas sean dinámicas, utilizando las opciones que tenemos en la ficha datos, por supuesto también como entrada de validación de datos. Y por supuesto también esto implica que podamos utilizar para este ejercicio la función indirecto de Excel, la cual nos va a permitir obtener una referencia de otra celda, tal como nosotros lo vemos ahí, con tal de que no volvamos a introducir la misma función. Esta nos va a ayudar a hacer esa referencia entre las diferentes pestañas, ya sea de un libro de trabajo o de una hoja única. Por esa razón es sumamente importante utilizarla acá en este ejercicio que te vamos a mostrar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos mostrar acá la lista de estos tres departamentos de nuestro país El Salvador y a medida elijamos uno de los departamentos se puedan establecer acá los diferentes municipios. Cuando yo elija Sonzonate, acá en Sonzonate, se van a desplegar todos los municipios que forman parte de ese departamento. Lo mismo con Usulután y sus municipios y por supuesto también el departamento de Cabañas con su mismo, con sus municipios. Ok, ¿cómo hacemos el proceso? El proceso es sencillo. Vamos a sacar o vamos a colocar, mejor dicho, el nombre de rango a cada uno de los municipios que tú ves acá, por supuesto conservando el nombre que nosotros tenemos dentro de esta tabla. Ok, primero lo vamos a hacer en base de departamento, entonces haremos lo siguiente. Vamos a poner acá, pero antes de ello, recuerda, vamos a seleccionar, mira, los tres departamentos y aquí voy a escribir departamento. Departamento. Al tenerlo listo presionamos Enter. Seleccionamos todos los municipios que son Sonzonate y aquí los vamos a declarar en el cuadro de nombre. Lo voy a hacer despacio para no equivocarme. Luego, prosigo con los municipios del departamento oriental de Usulután. Vamos a presionar Enter y luego pues con Cabañas, un departamento que tiene muy pocos municipios en nuestro país, pero no deja de ser sumamente importante. Saludos a los amigos de Cabañas que nos observan. Ok, vamos a presionar Enter. Perfecto. Si te das cuenta, en la ficha Fórmulas, tengo el administrador de nombres donde están creados los tres rangos de los departamentos y por supuesto el rango cuarto del departamento. Voy a crear uno más. Entonces, acá donde quiero que aparezcan los departamentos, vamos a agregarle. Yo le voy a asignar un nombre, le voy a poner Dep, que significa departamento. Un rango más lo vamos a añadir acá, porque ahí quiero que me aparezcan ese listado de tres. Entonces, presionamos Enter y hoy vamos a ejecutar la lista condicional. Datos. Acá tenemos la validación de datos. Validación de datos. Te dije lista condicional. Bueno, es una lista. Realmente sí, porque las condiciones aquí están dadas. El origen va a ser igual. Y lo voy a escribir tal como es. Departamento. Departamento. Ok, mira. Acá lo he puesto, igual departamento. Lo aceptamos. Y acá ya los tenemos. Está Sonzonate. Está Busulután. Y está Cabañas. Me voy a quedar con Sonzonate. ¿Y aquí qué vas a poner? Bueno, yo necesito que ahí me aparezcan los municipios de Sonzonate. Ok, ¿cómo lo hacemos? Lo voy a hacer de esta forma. Siempre en validación de datos. Vamos a definir una nueva lista. Vamos a poner el signo de igual. Y aquí viene la función indirecto que vamos a utilizar. Fíjate que algunos muy buenos amigos utilizan la función de buscar V. ¿Por qué razón? Porque tiene casi una misma aplicabilidad que la función indirecto. Son similares. No estoy diciendo que son iguales. Ambas combinadas. Viera qué funcionalidad dan. Excelente. Pero para eso te vamos a pedir que sigas siempre en nuestro canal y que estés pendiente de ello. Bueno, acá voy a escribir en mayúscula. ¿Por qué razón? Bueno, todas las funciones en Excel están en mayúscula. Voy a colocar Dep, que fue lo que nosotros escribimos acá como nombre de rango. Mira, estamos acá posicionados con indirecto. Lo vamos a aceptar y ya lo tenemos listo. Todos los de Son Sonate. Ahora cambiemos. Vamos a poner a los de Usulután por aquí. Mira, aquí están los de Usulután. Y si queremos elegir a los de Cabañas, acá también tú los vas a encontrar. ¿Qué te ha parecido el video? Cuéntame. Quiero que me dejes comentarios ahí en las casillas. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Has aprendido cómo podemos hacer listas dinámicas de esta manera? Si te ha gustado el video, danos un like y acuérdate que siempre debes de estar pendiente de la campanita para que cuando nosotros supamos un video, pues te llegue a tu correo electrónico o en tu teléfono el aviso de que hemos subido contenido para ti. Me despido. Saludos cordiales a todos.